Me da la impresión de que hemos avanzado tanto, tanto en estos últimos años. Es tal el cambio de la gente. A veces se decía que la Argentina necesita una guerra. Yo esto lo escuchaba de chica, muchísimas veces. Y nosotros somos así porque nunca sufrimos. Necesitamos sangre. Necesitamos sangre. Capaz que sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, pero no demasiado, diría yo, el sufrimiento de las dos guerras que tuvimos en la Argentina, de dos guerras tan fuertes como tuvimos, nos hizo un cambio fundamental en la sociedad. Por ejemplo, que la mujer empezó a votar por sus propios medios. Cuando yo hice la primera campaña, cuando tenía 20 años, militante de nueva fuerza, a las mujeres los hombres le ponían el voto en la mano. En el 83 las mujeres votaron por lo que les vino en gana. Dijeron, en defensa de nuestros hijos, en defensa de un sistema. Las mujeres votaron. Me da la impresión de que cada vez menos hay clientelismo político. Que cada vez más hay conciencia política de los ciudadanos. Y de saber que cada uno es un ser único, único e importante. Y en la democracia no existe la masificación. Correcto. Existe la voluntad de cada uno de cambiar el sistema. Y la suma de esa voluntad. Ni el culto a la personalidad, ni el verticalismo. ¿Correcto? Exacto.